Y también siguiendo con más información pues relacionado a los operativos, a las actividades que se van a estar llevando a cabo en el marco de estas festividades, la limpieza de los mismos panteones, pues ya volvieron, ya se están activando desde hace aproximadamente dos semanas, incluso áreas limpias de seguridad estaban comentando, seguridad y agua, este servicio, es como se van a encontrar los panteones en el municipio. Los visitantes este 10 de mayo con motivo del Día de las Madres, así lo informaba el mismo director de servicios públicos, Javier Valdés Valdés, el funcionario detallaba que llevan un 95% de limpieza de los espacios, esto al norte del estado de Sinaloa y podrían culminar el día de ayer, estaban afinando algunos detalles para que la ciudadanía encontrara algunos espacios pues dignos. También agregó estarán atentos a que no falte ningún servicio como agua en el río de Ahome, van a estar trasladando algunas cantidades, el cual desemboca al mar para garantizar el abasto en panteones. Respecto a lo interior de los panteones, ya están, estamos afinando, de todas maneras cargamos gente ahí. Mira, ahorita este, estamos apoyando a las cuadrillas de panteones, porque la verdad pues este, se agudiza el problema ahorita con la reparación de tumbas que todo mundo nos saca escombro, entonces cargamos incluso maquinaria ahí ahorita, levantando el escombro y dompes también lo traemos ahí, y este, reparamos las pilas, tenemos agua ahorita ya, vamos a estar muy pendiente que no nos falte el agua, que no nos falte agua en las pilas.